hola a todos bienvenidos a nuestro canal y hoy les traigo otro vídeo más y hoy no tenía planeado grabar el vídeo hoy pero dije eso hoy vez nunca como pueden ver no tengo maquillaje cosa que regularmente últimamente si lo he estado haciendo en cada vídeo pero ahorita y mi voz no sé si ustedes la escuchen rara pero me estoy enfermando me está con que me quiere la cabeza pero bueno aquí seguimos grabando y yo les voy a hablar sobre un paquete que me digo que yo hice la compra que es este paquetito que está aquí y si quieren saber de quién es y dónde es y qué contiene quédense aquí y regresamos en algunos segundos y bueno este paquetito es de me lo mando bueno me lo mando yo lo compré pero me lo voy a mentir me lo mando y es de mi compañera de youtube margot riman y ella es asos no sé si se diga bien así pero es asociada a ella trae productos y vende productos de muchas marcas de vía creación amor os a visu una marca que yo estuve consiguiendo en todos lados aquí en eeuu pero no encontraba más que línea y realmente línea no quería comprarla porque en línea se me hacía no sé pero se me hacía más caro verdad entonces yo estoy lo que trataba de hacer era comprar en méxico porque méxico sale más barato comprar en visu que comprarlo aquí en eeuu prácticamente creo yo que te sale el doble verdad y me sorprendí que ella tuviera visu entonces le compré algunas cositas de visu y si tiene diferentes marcas ella vende y también vende mary k una marca que también yo estaba buscando a uno le compré nada pero ya me dio un folletito y si me interesan unas cosas que vienen ahí verdad entonces como saben yo me gané una rifa que ella hizo y así fue como me di cuenta que ella vendía productos entonces me quedé con que tan cerca que estábamos y yo no sabía eso y si así fue como surgió todo esto así fue como como le compré estos productos y quiere y estoy súper enamorada sé bien es la primera vez que le compré pero sé bien que no va a ser la última vez y aquí está el paquetito donde me lo mandó y si vamos a ver qué fue lo que le compré ok lo primero que compré fue este espejito que si no me equivoco tiene que ver con la marca de pro prologs que es una marca maquillaje si no me equivoco yo no la conozco pero si le he escuchado entonces entonces así es el espejito yo como saben acá tengo dos espejos aparte tengo otros dos en la casa de mi novio con esta ya son 5 espejos pero si es muy buen tamaño el espejo realmente me costó 5 dólares y nada mal realmente para un espejo y la calidad déjenme decirles que si es buena es cualquier espejo como el de jeffree star lo veo así súper cool 5 dólares entonces no hay más que pedir siguiente también le compré la paleta de mosaic que es la marca de trend beauty si no me equivoco esta marca es asociada o es marca de beauty creations creo yo sí porque tiene tres diferentes marcas bebe la cosmetics beauty creations y si no si no me equivoco también es esta si me equivoco disculpen pero tiene tres marcas entonces estoy segura que esta marca también esta paleta yo la quería porque yo la había visto anteriormente en el sitio y también ella la había rifado en la rifa ella hizo dos ganadoras yo me gané el primer premio y esta paleta incluía en el segundo premio entonces aquí contiene un espejo y estas son las sombras como pueden ver son muy bonitas y el precio si no me equivoco fueron 15 dólares creo yo que fueron 15 dólares o 10 dólares no me acuerdo pero fue entre 10 y 15 no recuerdo honestamente para que mentirles pero está entre estos dos rangos lo siguiente que compré fue estos dos rubores más rubores estos dos rubores estos cada uno costaban 6 dólares y desconozco la marca pero es que eran hermosos o sea hermosos es de la marca Italia Italia o Italia no sé cómo se pronuncian pero son rubores muy bonitos estos son en tonos durazno y estos son en tonos rosados no los abierto aún porque no los quiero abrir porque como saben el tiempo empieza a correr cuando tú destapas un producto entonces duró 24 meses pero quiero mantenerlo lo más conservado posible entonces me encantan también compré más rubores pero estos son de la marca de Bisú como saben yo tenía ganas de probar la marca de Bisú y por fin se me cumplió están estos dos rubores estos son en tonos estos son en tonos tipo tipo durazno tipo ay cómo les digo son tonos cálidos digámosles así entonces son muy bonitos si no me equivoco cada rubor costó 5 dólares y son colores muy muy bonitos así vienen es un tono tipo durazno 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 y este que está aquí es un tipo como no es rosado pero no es durazno es como tipo muave muave no sé cómo se diga pero es muy muy bonito y ya por último lo que compré fue más brillos más brillos y son de la marca de Bisú también son brillos muy bonitos cada brillo me costó 4 dólares y sí aquí están los 4 colores son muy muy bonitos compré uno color aqua un azulado un amarillo y uno verde clarito muy muy hermoso como pueden ver y sí prácticamente esto fue todo lo que le compré realmente se los recomiendo si no la conocen conozcala ella es muy amable aquí a la página de Facebook que ella tiene donde publica todos sus productos que ella tiene Realmente ella solamente hace envíos aquí en Estados Unidos así que contáctense con ella si a ustedes les interesa uno de estos productos pero tiene más productos que estos y hay algo que sí le voy a recomendar que ella vende yo este me lo gané en la rifa no sé si ya se los mostré para este entonces pero este delineador es de la marca de Amor Oz y es waterproof y yo estoy amando este delineador es muy bueno realmente si lo recomiendo pero sí hasta aquí ha llegado nuestro video fueron poquitas cositas pero fueron unas cositas que a mí me encantaron y prácticamente en esto me gasté 58 dólares si no me equivoco si 58 dólares y sí que me lo digo son hermosos productos contáctense con ella si ustedes quieren comprarle uno de estos o ciertos productos que ella tiene pero aquí como les digo les repito les voy a dejar aquí toda la información para que hagan a ver su página en Facebook y bueno muchas gracias por este video y nos vemos en mi próximo video Bye Hola a todos bienvenidos a nuestro canal y yo les traigo un video más y hoy les voy a mostrar lo que compré lo que le compré a Margot y que viene aquí y como saben quizás ya vieron el primer video y la primera compra que le hice y esta la segunda pero si quieren ver lo que le compré esta vez quédense aquí y regresamos en algunos segundos y bueno yo no tenía pensado grabar el video de lo que le compré pero dije no este video se merece un este video no este esta compra se merece un video y prácticamente es lo que estoy haciendo y les hablo de esto como saben y quiero suponer y espero y si ya han visto el primer video lo que le compré la primera vez a ella y y esta es la segunda vez como les dije en el video antes pasado no es no va a ser la primera vez sin la última vez que le compraré y si aquí está la prueba entonces les voy a mostrar lo que le compré que me emociona mucho recibir sus paquetes en serio ok ya lo abrí porque les hice video les hice insta stories en mi instagram para que vieran lo que le compré pero no se lo mostré a detalle entonces ya lo abrí y algo que sí es que ya lo empaqueta súper bien súper súper bien entonces es un punto a considerar y bueno aquí está todo lo que le compré y si vamos a ver qué compré ella maneja ella maneja precios súper económicos realmente vende bisú vende beauty creations amor entre otros sin fin de marcas que realmente yo no conocía y quiera estoy empezando a conocer conforme le voy comprando a ella ok sin más triángulos y si le compré esta vez y creo que le compré más cosas que la vez pasada creo que es lo mismo pero bueno ok así bien ok vamos acá ok lo primero que le compré bueno no lo primero que le compré lo primero que les voy a mostrar son estos brillos de bisú que yo ya les había hecho un video bueno ya yo les mostré en el video antepasado que le compré también brillos de bisú y esta vez se los compré otra vez de nuevo en tonos diferentes es el tono 04 y es el tono 16 entonces son brillos muy muy bonitos esto es un color rosado un fuchsia rosado y este no sé no sé qué color sea este pero es muy holográfico como pueden ver eso entre un color naranja naranja rojizo no sé pero es muy muy bonito y el precio de ellos son 4 dólares entonces es un punto es un precio muy bueno realmente en mi punto de parecer verdad lo siguiente que le compré fue más brillos pero esos brillos son una marca de bisú y son estos que ven aquí yo ya he hecho una compra de bisú y les compré dos brillos en la página no los he utilizado aún pero son muy bonitos decidí comprarle café porque café realmente no tengo ninguno ni siquiera tengo café en los estudios de anastasia uno negro que tampoco tengo negro y este tampoco lo tengo es un color fuchsia pero es muy parecido es muy parecido la única diferencia entre este y este vídeo es este que es más tipo más fuchsia fuchsia y es como un fuchsia tipo holográfico entonces muy muy buenas y me gustan amo yo los vídeos los amo ok seguimos le compré también un corrector que es de la marca de amor os yo esta marca no la conocía no tenía no sé si tenía idea de que existía pero no tenía ningún producto de ella sino que simplemente la conocí más por ella porque una rifa que yo me gané de ella ella me mandó un delineador de la marca de amor os y yo me enamoré de ese delineador es muy muy bueno entonces decidí comprarle el corrector de amor os y es en el tono medio light y es en el my best my best friends quiero suponer que es my best friends forever y es mate y es en el tono medium light entonces estoy súper emocionada por utilizar este si no me equivoco este lo venden 5 dólares espero no me equivoco pero no es nada caro realmente y ella me mandó muestras de base de la marca de beauty creations porque la que yo compré me quedó pésimo no sé si ya habrán visto no sé si ya se ha publicado el vídeo de la marca de beauty creations cuando hice un maquillaje completo de ella y la base me quedó ni para qué hablar de eso entonces ella también está vendiendo las bases y me mandó en el tono 7.5 y en el tono 6.5 entonces vamos a probarlas y espero que me quede una de estas entonces le compré este cuarteto de bisú yo no tenía nada de la marca de bisú hasta que la empecé a comprar a ella y es muy bonito en tonos morados como saben yo amo el morado entonces me encanta es en el tono 04 y este me costó creo que lo venden 5 dólares o 4 o 6 no me acuerdo pero nada caro realmente y le compré también este delineador de brillo que es en tono rojo bueno es en tono rojo y es un delineador prácticamente de brillo y es de la marca navy o navi no sé cómo se pronuncia es este yo no conozco esta marca pero es delineador de brillo y como decirle que no verdad este lo vende en creo que en 3 dólares si 3 dólares entonces muy bueno realmente y lo siguiente yo no le compré esto pero ella me lo mandó de regalo así que si estáis viendo este video marco muchas muchas gracias y me mandó otro cuarteto de bisú que es muy bonito realmente este de mi tema me ha gustado pero decidí comprarme por el tono morados y me mandó también este delineador morado que es líquido y es de la marca clean color yo no conozco esta marca así que vamos a ver qué tal funciona y este labial en tono morado si no déjame ver si es un labial en tono morado déjame ver si tiene un nombre ok no tiene un nombre pero si es en tono morado morado y es mate y es de la marca Amuse o Amuse yo supongo que se pronuncia Amuse y si es muy muy bonito realmente pero bueno estoy súper emocionada por probar todos estos productos ya y ya por último que es la cerecito del pastel una paleta si una paleta que es la marca de Amor Oz como saben y les repito estoy enamorada de esta marca y es de la Hawaiian Blast Blast y es una paleta muy bonita es solamente en 17 dólares si y es así es muy bonito el empaque pero las sombras son otra otra cosa o sea ay dios mío uy qué hermosa paleta súper emocionada miren esos colores bellos es muy muy bonita y contiene un espejo wow es muy bonita esta paleta miren estoy enamorada de estos colores y lo que estoy viendo y espero no me equivoque creo que tiene contiene dos brillos prensados ok quiero suponer que si son brillos que es este Fantasy y Treasure quiero suponer que son brillos pero es una paleta muy muy hermosa bellísima wow estoy enamorada de esta paleta aún no la utilizo y ya estoy enamorada pero si 17 dólares realmente no es cara para mí para ustedes no sé pero es muy bella no les puedo decir que pimienta bonito porque aún no la he probado pero los colores la historia es muy bonito y es gluten free para las que les interese saber y sí súper súper hermosa Spoon tiene 32 sombras entonces ay dios muy muy bella pero sí esto prácticamente fue todo lo que le compré a ella si les interesa vayan a checar la página de Facebook se las voy a dejar por aquí abajito para que hagan y la chequen hace envíos solamente en Estados Unidos pero sí se la recomiendo realmente el servicio que ella da es muy muy bueno y es una persona súper amable como les dije ya anteriormente así que sí definitivamente les recomiendo vayan a comprarle si viven en Estados Unidos como les digo las voy a dejar acá abajito la cajita de información su página de Facebook para que hagan y la vean y sí es súper enamorada de todos estos pero bueno hasta aquí los dejo con este video yo los dejo y espero verlos pronto y nos vemos en mi próximo video bye